Personas con enfermedades crónicas no deben bajar la guardia a seis meses de COVID-19, dijo el doctor Enrique Medina, quien brinda algunas recomendaciones. ¿Y quiénes son las personas que son más susceptibles a padecer ese 5% de complicaciones mayores? Son las personas con todo tipo de enfermedad crónica. Y entre las enfermedades crónicas tenemos en primer lugar la persona con diabetes, la persona hipertensa, la persona con enfermedad cardíaca, la persona que son fumadores crónicos o que tienen problemas respiratorios, la persona obesas, tengan mucho cuidado, la persona obesa porque los obesos, independientemente de la edad, tienen un riesgo alto. La persona con una obesidad mayor, por ejemplo, jóvenes, tiene una tasa de mortalidad similar a la persona de más de 80 años. Entonces, mucho cuidado con la persona obesa. Y otro factor de riesgo también importante de mortalidad es el nivel de la actividad física. Las personas que son sedentarias tienen una condición física deficiente, mala, y esas personas no se defienden bien en caso de una infección por coronavirus. Entonces, mientras dure la pandemia, el mensaje es mantenerse activo, mantener todos sus parámetros de azúcar, de presión arterial, mantenerlo bien controlado, de manera que si les da el coronavirus, ustedes se puedan defender mejor contra la enfermedad. Según el doctor Enrique Medina, en lo que resta de este año y en el primer semestre del 2021, habrán picos escalonados de COVID-19. Aquí nosotros vamos a tener tasas de contagios que van a ser altos, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí podemos decir con mucha seguridad que todo lo que resta de este año, y por lo menos el primer semestre del año 2021, nosotros vamos a tener picos escalonados de contagios en todo el país. Ahora ya estamos hablando nosotros de que en nuestro país ya no estamos hablando de transmisión a nivel urbano, sino que a nivel rural. Y eso no, ahí hay mucha información que se nos está siguiendo. Entonces, esto nos obliga a no bajar la guardia, que definitivamente tenemos que seguir con las tareas de lavado de manos, la distancia social, el uso de soluciones desinfectantes, el alcohol gel, etcétera, etcétera. O sea, no bajar la guardia, bajo ningún punto de vista. Viene la fiesta de fin de año y ahí tenemos también que ser muy estrictos al respecto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.